¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy Pincelada los primeros 5 que dejen su idea y su plataforma se van a ganar una SKAL, el arma ligera nueva híbrida los primeros 5 que dejen, los primeros 5 comentarios que dejen su idea y su plataforma los escojo ya ok, fíjense el video de hoy es acerca del leech con estas armas ION, son buenas, son efectivas, sirven, sí son buenas, sí son efectivas y bastante útiles ahora, sirven dos solamente, no, dos solamente de verdad que no son competitivas, sí que te sirven para cambiar pero no son competitivas esta combinación con el leech que son 4 ION, sí que son competitivas te aclaro algo, este video lo hice justo antes de la actualización 7.0 ahorita de verdad que pienso que van a hacer más daño porque los benditos drones le puede aumentar el daño 80% 80% acá no estaba con los drones que aumentan tanto daño, entonces me di cuenta de ese detalle y pueden ser mucho más efectivas estoy utilizando Overdrive Unit pero todavía no está activado, si tu robot no tiene escudo estas armas te hacen demasiado daño si, si el enemigo no tiene escudo le haces muchísimo muchísimo daño, si el robot tiene resistencia le haces un daño vas a sentir que no es tanto pero le haces un poco de daño, si tiene escudo físico, ojo con eso porque es demasiado shell haces daño pero tienes que primero reventar el escudo, son efectivas para reventar el escudo, sí que sí son efectivas para reventar el escudo me gustó porque no es necesario estar tan cerca del enemigo como la Scorch para hacerle más daño estas armas son efectivas a 600 metros, 500 metros, son bastante buenas les muestro este vídeo porque los enemigos son de una escuadra y son enemigos un poco bien nivelados, o sea no hay gente Liga Maestro y no hay gente Liga Experto déjame en los comentarios si has probado estas armas, si te funcionan y en qué liga te funcionan, porque a veces me dicen no me funcionan en Liga Campeón es un poco difícil pero sí funcionan, más que todo tienes que tener un mapa así como este yo las usaría, yo sí las usaría porque actualmente tengo un Tiffon, estoy comenzando a utilizar el Tiffon y la tengo con Pulsar pero fácilmente le puedo colocar estas armas porque yo tengo la posibilidad de tener un hangar competitivo y me puedo dar el lujo de tener un robot que sirva para campear pero si tú no tienes un hangar muy competitivo, yo te diría primero trata de tener tres robots bien competitivos antes de tener un robot camper yo antes debería de tener mínimo tres robots competitivos para luego gastar recursos en un robot de este estilo, de este estilo que es camper a ver si este robot es camper, fíjense que yo acá me voy a acercar para que ustedes se den cuenta, no sirve, no funcionan estas armas para ir a luchar por una baliza así que no funcionan porque el daño por segundo no es tan elevado y no le puedes causar lo suficiente al enemigo para destruirlo y actualmente un Shell hace demasiado daño con la habilidad que explota, un Fenrir es demasiado fuerte con las sonicas entonces no son armas competitivas para corto alcance pero si son efectivas, si tienes un puesto en tu hangar para un robot que sea de media distancia a distancia larga para campear ok bueno gente, espero que participen en este mini concurso súper súper rápido que se acaba ya mismo, los primeros cinco que dejen su ID ya los estaré ahorita eligiendo y colocando en la forma de los ganadores estos premios creo que los van a entregar mañana o el viernes, así que bueno ¿por qué lo hice así gente? de verdad para premiar a los que dejan primer comentario la vez pasada premié a los que ven los vídeos después de seis minutos hice un concurso después de seis minutos les expliqué cómo participar y ahorita a los que primero comenten y puedes editar el comentario obviamente los primeros cinco que yo vea allí con su ID y su plataforma ojo con eso, puede ser que yo me meta y no hayas puesto tu ID y alguien puso tu ID después de ti yo tomo a los primeros cinco que vea allí y luego tú editas el comentario y yo ya había tomado a los primeros cinco el AST, ojo con eso bueno gente, de verdad que estas ION son muy efectivas, son muy buenas pero si me preguntas mi comparación con la WASP que son armas de 600 metros yo me quedaría con la WASP porque dos WASP bien niveladas son mucho más efectivas que dos ION yo si ustedes recuerdan hice un vídeo con el Nemesis con dos WASP y es muy buena intenté hacer lo mismo con la ION y no me sirvió porque la ION no es tan competitiva de verdad que me gusta más la WASP, entonces si tienes una WASP y tienes unas ION yo me iría mejor por las WASP pero si tienes un proyecto de sacar un camper y ya tienes más o menos niveladas estas ION tienes tres o cuatro ION allí guardadas en el inventario si, son buenas, son muy efectivas y dudo mucho que las vayan a nerfear si, son armas que dudo mucho que las nerfeen en cambio la WASP y la pulsar si tiene pinta que tarde o temprano las nerfean porque el juego va a sacar armas similares y siempre cuando saca una arma similar nueva le da nerfeo a la que ya existe si, lo mismo pasó con la Shader cuando el juego sacó hace poco la Magnetar pues le dio un ajuste, un balance y prácticamente pues nerfeo a la Shader si, entonces la ION es buena en ese aspecto porque pienso que no las van a nerfear fíjense acá que saco mi bendito Rhinoconsonicas, como les digo, esto lo hice antes de la actualización 7.0 y yo le bajé la vida, le bajé la vida acá de tu a tu y yo no sé, le coloqué el escudo gente y me hizo ese movimiento y puff, en un golpe me mató el Rhinoconson, pero bueno Rhinoconson se defendió, se defendió, le dio de tu a tu pero bueno a la final perdió la batalla, nos vemos en un próximo episodio gente, que la sigas pasando muy bien bye bye, fíjense que era una escuadra no completa pero sí que estaba de ese clan Pain que es bastante bueno, bye bye gente